De tal manera que la semana pasada, Pablo dijo, y nos presentó esto en la narrativa de este capítulo número 15 de Corintios, que dice, si Cristo no resucitó, entonces vuestra fe, y yo les puse algunas imágenes y les mostré billetes del país de Belarus, en Rusia, que en este caso son billetes, es dinero, simplemente que aquí, en Estados Unidos, es irrelevante. Pablo dice que nuestra fe es irrelevante. Después dijimos que si Cristo no resucitó, si el fundamento no es profundo y todavía Cristo está muerto, entonces nuestra fe, y les puse la siguiente imagen, fueron billetes falsos. En inglés se usa la palabra counterfeit, billetes falsos. Entonces, si Cristo no resucitó, nuestra fe es mentira, es una falsedad, es lo que está diciendo Pablo la semana pasada. Y la última cosa que les mostré, que tiene que ver con este capítulo 15 de 1 Corintios, es que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es como los billetes del Monopoly. Funny money. No es simplemente, la palabra en inglés es la palabra worthless, que significa que no tiene sentido. Es, o sea, en otras palabras, el musulmán tiene fe en Allah, el hindú tiene fe en un montón de dioses, sí, en fin, el budista tiene fe en Buda, y el cristiano tiene fe en Cristo. Pero lo que está diciendo Pablo es que si Cristo no resucitó, entonces la fe de nosotros es exactamente igual que las demás. Bueno, obviamente ese no es el caso. Entonces, a donde voy es aquí. La resurrección de Jesús es el fundamento, pero la tendencia de nosotros es hacer el fundamento, la meta. En otras palabras, viajar por el Zócalo el jueves en la tarde, en la noche, fue hermoso ver la torre latinoamericana con todo su esplendor. Y es un mirador, así es que está altísima, y tiene un reloj arriba, y muy bonita. Entonces, eso se ve muy bonito, pero por debajo está el fundamento. Y eso es lo que lo hace, es ser un edificio que aún en medio de temblores y terremotos masivos, se mantiene ahí. Entonces, en este caso, piensen conmigo por un momento. Cuando la Biblia describe la resurrección de Jesús como el fundamento, tengamos cuidado que no lo hagamos la meta. ¿Qué significa ello? Significa que muchos de nosotros cometemos el error de tomar el fundamento, que es la resurrección, y simplemente asirnos de ello, tomarlo, creerlo, para garantizar que un día, que un día iremos a dónde? Al cielo. Pero la pregunta es, ¿qué pasa entre el momento en que creemos en la resurrección, y el tiempo en que eventualmente seamos puestos en un ataúd, y lleguemos a ese día final de nuestros días en la tierra? Ese periodo es extremadamente importante. Entonces, lo que queremos hacer es esto. Lo que queremos hacer con esto que vamos a hablar esta mañana, es tomar el fundamento, y ahora, ahora procesar el resto de nuestros días, a través del hecho de que Cristo resucitó. Entonces, cuando yo enfrento el martes en la tarde la llamada que no esperaba, cuando yo tengo que ir a la Ciudad de México a enterrar a un ser querido, cuando me llega la notificación de la pérdida de trabajo, o X notificación, la pregunta es, ¿cómo es que mi reacción, mi proceso, mi hablar, mi sentir, refleja que Cristo está resucitado? ¿Sí, sí, sí, vemos a dónde vamos con eso? Esa es la meta. Si Cristo es diferente a Mahoma, o pensar en Buda, o pensar en Gandhi, o pensar en cualquier otro ser sobre la faz de la tierra, que ellos están enterrados, que ellos siguen muertos, que ellos no han resucitado, ¿cuál es la diferencia al momento de tomar una decisión con el hijo, con el esposo, o con el exesposo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esta mañana tenemos que hablar acerca de eso, porque la historia que hemos estado leyendo, o la narrativa, es Juan capítulo 14. Y Juan capítulo 14 es dada en esto que estamos por celebrar, la cena del Señor. Es la celebración de la Pascua. Estamos aquí después de la entrada triunfal a Jerusalén, lo cual implica que está celebrando, y de ahí van a salir a un huerto a orar. ¿Y recuerdan qué pasa en el huerto? Los discípulos, ¿qué les pasa? Se echan una pestaña, y se duermen. En eso llega Judas, ¿con quién? Para rezar a Jesús. Y se lo llevan, y lo van a enjuiciar, lo van a torturar, y en las próximas horas va a estar crucificado. Ese es el contexto que estamos leyendo. Entonces, Cristo está hablando a los discípulos, donde ahora, si ellos van a creer que Él es el Mesías, o si han creído que implica que tiene que ser el siervo sufriente y pasar por la cruz, la pregunta es, en este momento, Jesús hablando a ellos, en este momento, que están por verme a mí, el líder, ser crucificado, verme a mí, ser atormentado y eventualmente sepultado, ¿cómo es que ustedes, discípulos, van a reaccionar al creer o realmente abrazar la resurrección de entre los muertos? Y es por eso que encontramos, y aquí es donde quiero que piensen, en esto que no está en sus hojitas, pero quiero que vean la combinación de ello. De que la fe en Cristo, la fe en Cristo, poner mi fe en Cristo, creer que Él es el Mesías, creer que Él es lo que esperábamos, es lo que me provee el camino al cielo. Y espero que esta mañana, tú tengas la certidumbre, la certeza, que si tú fueras a cerrar tus ojos en esta vida, y abrirlos a una eternidad, sea en el cielo. Espero que la tengas. Pero, como esa no es la meta, el cielo no es la meta, entonces tenemos que entender que es, no solamente la fe en Cristo, si la fe en Cristo es importante, pero la meta es la fe, dígalo conmigo, la fe de Cristo. La fe de Cristo, porque la fe de Cristo es la que permite, cuando la fe de Cristo, su manera de percibir la vida, su manera de actuar, de hablar, de sentir, es la que permite que el cielo, no en el futuro, no cuando muera, pero en el cielo ahorita, y obviamente que este no es el cielo, ¿verdad? Esta es la tierra. Pero, el cielo se convierta en mi camino, en la tierra. En otras palabras, cuando yo ejerzo, no solamente mi fe en Cristo, pero ahora ejerzo la fe de alguien más, la fe de Cristo, está implicando, que entre mi fe en Cristo, y la fe de Cristo, hay una división. No podemos sentarnos esta mañana aquí, y simplemente asumir, que Cristo piensa como yo, siente como yo, actúa como yo, e inclusive que Cristo lee la Biblia como yo. ¿Sí me explico qué estamos diciendo aquí? Porque si hacemos eso, lo que va a suceder, es que, y esto me pasó ayer, porque ayer lo tuvimos que hacer, fuimos al ZAMS, porque el carro de mi hija, el carro de mi hija, si le picaba un zancudo a una de las llantas, se ponchaba. O sea, lo que no podía hacer con las llantas del carro de mi hija, era nada más rotarlas, o alinearlas. ¿Se me explico? ¿Es importante rotar las llantas? Sí es importante. ¿Alinearlas? Sí es importante. Pero no era suficiente. ¿Qué necesitaba? Me costó 450 dólares el chiste. ¿Qué implica? Que quitamos, e inclusive el chavo me dice, cuando ya hacemos toda la transición, me dice, ¿quieres mantener las llantas? ¿Te las pongo en la cajuela? Le dije, no, ¿para qué las quiero? No. En mi mente dije, no tengo árbol para hacer columpios. No, no necesito llantas viejas. Simplemente, haz lo que tengas que hacer con ellas. Es lo que tenemos que entender, o sea, cuando pensamos en la fe en Cristo y la fe de Cristo, no podemos venir a una iglesia o buscar a Dios para que simplemente nos alinee o nos rote. ¿Qué necesitamos hacer? Reconocer que literalmente necesitamos, ¿qué? Cambio de llantas, completamente. Entonces, a raíz de ello, lo que estamos diciendo es que la fe de Cristo, cuando yo la ejerzo, cuando yo la vivo, cuando yo la experimento, cuando yo la abrazo, reconociendo que no la tengo, ¿sí? Que inicia cuando yo la deposito en Cristo. Entonces, si inicia con una decisión personal, si inicia con mí reconociendo que tengo que poner mi fe en Cristo, tengo que reconocer que Él es el Mesías, tengo que reconocer que Él es el Hijo de Dios, pero ahora tengo que adoptar su estilo de vida. Eso implica que el cielo no es simplemente lo que pasa cuando la persona muere. El cielo inicia en la tierra. La plenitud de la vida inicia aquí, en la tierra. De tal manera que ahora es lo que se convierte en mi camino, o en mi estilo de vida. De tal manera que eso es lo que dice el Señor. Si ustedes, si eso es lo que queremos hacer y esa es la meta, si ustedes, dice Él, me aman. Si ustedes han puesto su fe en mí, que es amar a Cristo. Si ustedes me aman, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a obedecer, ¿qué cosa? Mis mandamientos. En otras palabras, lo que está haciendo el Señor es que está hablándoles de tal manera que inicia con una decisión exactamente como cuando le propuse a mi esposa y le dije, te casas conmigo. ¿Verdad? Fue una decisión. Pude haber decidido por alguien más, o pude haber decidido quedarme soltero. El casamiento o el enamoramiento es una decisión. En mi opinión personal, yo batallo mucho, mucho batallo con las personas, cristianos y no cristianos, que hacen o que presentan el enamoramiento como algo que no pueden controlar. ¿Saben de qué estoy diciendo? Esta no es una conferencia de matrimonios, pero simplemente piensen en la cuestión de decisión. La decisión de poner la fe en Cristo es lo que produce el que yo ame a Dios. Pero este amor por Dios es el que ahora crea o debe de crear en mí un deseo de obedecer sus mandamientos. A diferencia, personas que no aman a Dios, espérame tantito por favor, es el tipo de personas que como quiera van a tener que encontrarse con los mandamientos de Dios. Pero aquí hay dos cosas con los mandamientos de Dios, o la ley, o la Biblia, o los estatutos divinos. Una, es de que los vemos como una experiencia de control, de que por eso la iglesia no nos atrae, por eso la Biblia no nos atrae, y Dios, porque Dios lo que quiere es quitarme el fan de la vida. Esos de iglesia son aburridos, esos de iglesia no saben cómo vivir, ¿sí me explico? Como yo sé lo que quiero en mi vida, no Dios, yo sé lo que, o sea, las decisiones yo las tomo. Yo tengo dinero con mis hijos, con mi matrimonio, lo que sea. Es el tipo de persona que los mandamientos de Dios, por eso son mandamientos, por eso no son sugerencias, ¿sí me explico? Hay que lidiar con ellos, simplemente que es el tipo de persona que en un momento dado lo ve como algo que lo quiere controlar, en lugar de entender esto, que yo poner mi fe en Cristo, o amar a Cristo, y yo adoptar la fe de Cristo, que ahora es, ahora es no solamente amar a Dios, pero ahora es amar a Dios como el Hijo amó al Padre. ¿Sí ven la diferencia? Pues una vez más, ya no se trata de simplemente amar a Dios, es ahora amar a Dios como Cristo amó a Dios, eso implica que ahora, sí, la obediencia a ellos es un placer hacerlo. ¿Sí ven lo que está sucediendo? Ahora en lugar de verlo como una obligación, ahora de verlo como algo de que, ay pues, pues ya estoy casado, pues ya qué, pero si estuviera soltero, otra cosa sería, ¿sí me explico? O decir, bueno, pues tengo que ir a trabajar, o en fin, tengo que ir a la iglesia, sí, ahora es un placer hacer esto, de tal manera que en sus hojitas, el amor hacia Dios, creado por Cristo, es lo que, es lo que produce en mí, y aquí es donde quiero que, que no perdamos el hilo de la conversación, escuchen esto, el amor hacia Dios, creado por Cristo, y modelado por Cristo, produce en mí, no la evidencia, por favor, por favor escuchen eso, no la evidencia, produce en mí el resultado, hay mucha diferencia entre evidencia y resultado, porque si piensan en evidencias, podemos eventualmente usarlo como una, como una, este, como una manipulación para decir, oh, soy cristiano porque diez, o más vale que me bendiga porque estoy haciendo esto, o como voy a la iglesia, sí, en otras palabras, resultado, es simplemente, es simplemente pensar en la cuestión de padre, como padre, por el amor que tengo para mis hijos, Dios, no tienes que forzarme en ser bueno con mis hijos, porque es el resultado del amor, en lugar de decirle a mi hijo, y reclamarle, hey, yo siempre he sido bueno contigo, ¿por qué me tratas así? ¿Sí ven la diferencia? De que no fui bueno, porque es la evidencia de que te amo, soy bueno, para contigo con mi hijo, porque es el producto de que te amo, de tal manera, una vez más, de que no lo voy a usar como ventaja, en fin, de tal manera que, es el resultado de la conversión, y es traducido en obediencia, es obvio, porque sabemos la historia, es obvio, en las próximas horas, obediencia a Cristo, de parte de los discípulos, va a ser probada, va a ser puesta a prueba, de tal manera que, otra vez, conocemos la historia, de ahí, de la, de la, del aposento alto, de esa cena íntima, salen a orar, como les decía hace un momento, llegan los romanos, ¿y qué pasa con los discípulos? Desaparece, y el que traicionó a Jesús, ¿qué es lo que hace eventualmente? Literalmente, comete suicidio, ¿qué estoy diciendo? Que cada uno de los discípulos falló, la prueba de la obediencia, entonces, es obvio que esta prueba de obediencia, va a ser retada, porque Cristo, sabiendo, que los discípulos, por sí mismos, no van a poder obedecer, Él dice, versículo 16, yo le voy a pedir al Padre, no ustedes, yo le voy a pedir al Padre, y Él, mi Padre, porque mi Padre es bueno por naturaleza, no tengo que convencerlo, Él es bueno, ¿qué es lo que va a hacer el Padre? Él va a dar, ¿qué les va a dar? Sí, esa palabra consolador, es el concepto, eso es lo que significa la palabra consolador, es el concepto de un agente legal, forense, o foráneo, que viene a tu rescate, cuando estás metido en un problema de la corte, si captamos lo que está pasando aquí, estás en un problema legal, y necesitas a alguien que venga a defenderte, porque te están acusando, o porque cometiste una infracción, y necesitas asesoría legal, para que te saque del problema, del cual estás siendo acusado, es el concepto de que Cristo va a dar a los discípulos, a la iglesia, este ayudador, y si este concepto no está bien claro, quiero que piensen en esto, eso es lo que está diciendo, de que aun cuando ustedes y yo, o los discípulos, tenemos el deseo de levantar, porque es la obediencia, porque es lo correcto por hacer, quiero ser fiel a mi esposa, quiero ser buen administrador de mis finanzas, quiero ser un buen padre, y deseo hacerlo, deseo hacerlo, lo que está diciendo Jesús, es que nadie puede hacerlo, si me explico, inclusive, inclusive, la evidencia, de que, la evidencia de que conocemos a Cristo, es iniciar la conversación, reconociendo que ese somos nosotros, de que no necesito nada más, que me alineen las llantas, o que me roten las llantas, que necesito, un cambio de llantas, necesito que alguien venga, y me ayude, para que entonces, lo que yo pueda hacer, es, otra vez lo que acabamos de leer, yo, si yo inicio la conversación, pensando, que yo, puedo hacer esto, es el tipo de persona, como dice el momento, que, en un momento dado, ve la obediencia, como una obligación, en lugar de un gozo, y la segunda, es de que siempre va a estar frustrado, porque no puede obedecer realmente, y escuchen esto, y crea la persona, en él, un callo, un callo, donde pierde la sensibilidad, y ahora se convierte, legalista, legalista, para con sus prójimos, entonces, al momento de hablar con la esposa, lo primero que tenemos, si sacamos, son argumentos, donde, potencialmente, no estamos equivocados, es simplemente, que lo que decimos, lo decimos, no con el propósito, de restaurar la relación, con que propósito, lo decimos, para mostrarle a ella, que está mal, si, acabo de descubrir, acabo de hablar del sábado, en la noche, o que, tienen cara así como que, exactamente lo que pasó anoche, o lo que pasó a lo mejor, cuando veníamos para la iglesia, si, si, no es simplemente decir, que estoy en lo correcto, pero es el, es el entender, de que si este soy yo, este soy yo, en cuestión de mi obediencia al Señor, yo tengo que entender, que, lo importante de la obediencia a Dios, no es simplemente, que voy a poder, levantar eso, y más vale, que lo levantemos, más vale, que seamos obedientes, pero saben que, lo hermoso de esto, es de que, el consolador, que cosa, que va a ser el consolador, por cuanto tiempo, nos va a ayudar, si, otra vez, regreso a la analogía, a la analogía de la familia, a mi me encanta, educar a mis hijos, ser padre de mis hijos, pero saben lo que más me gusta, de la crianza de los hijos, que lo hago con Areli, porque yo pude haber sido padre sin Areli, no es cierto, no casarme y adoptar, puedo ser padre sin Areli, porque podemos divorciarnos, y puedo ser padre soltero, puedo ser padre sin Areli, porque puedo enviudar, si me explico, entonces, ser padre es importante, y ser padre es muy padre, pero yo quiero ser padre, con quien, porque el punto es este, si, el punto que, el punto no es la obediencia, saben cual es el punto, es con quien, puedo yo vivir, la obediencia, el punto no es criar hijos, lo cual me encanta, y amo a mis hijos, pero es con quien lo hago, con quien vivo el resto de mi vida, quien es esa persona, entonces, aquí es donde valoramos, a la persona del Espíritu Santo, de tal manera que, lo describimos literalmente, como el otro Jesús, el Espíritu Santo, este consolador, este que viene, y que es una gente forense, que viene, y me ayuda a levantar, esta, esta tarea de la obediencia, es conocido, o es descrito, no como alguien, que se parece a Cristo, no como alguien, que suena como Cristo, no es alguien, que me recuerda a Cristo, es literalmente, Cristo, y quiero que piensen en esto, porque otra vez, quiero que piensen en la imagen, del contexto, donde está hablando, una de las cosas, que yo estoy, yo estoy completamente convencido, estoy convencido, de que aparte, de la cuestión teológica, o doctrinal, o histórica, del hecho, de que el líder de ellos, lo van a enjuiciar, lo van a torturar, y eventualmente crucificar, eso es un impacto, muy grande en ellos, yo estoy convencido, sobre todo, porque otra vez, están en un contexto, de intimidad, esta historia, está en el aposento alto, donde literalmente, tienen una mesa, con ellos, y donde alrededor, de esta mesa, y lo que estamos haciendo, esta mañana, es que Cristo, porque algo sucede en mesas, no es cierto, cuando te sientas en una mesa, algo sucede, cuando estás compartiendo, el pan con alguien, los alimentos, cambian completamente, la dinámica, de intimidad, de tal manera que, en este concepto, de intimidad, aparte de todo, lo teológico, doctrinal, o histórico, del evento, yo estoy convencido, que lo transformador, y lo difícil, de la crucifixión de Jesús, es que estos discípulos, esos discípulos, van a ver a su amigo, ser torturado, a su amigo, ser crucificado, y es por eso, que en esta relación, él simplemente, describe, quien es ese consolador, la Biblia, describe, que en el contexto, de intimidad, en el contexto, de una relación, con el padre, a través del hijo, Cristo anuncia, que este consolador, este agente forense, es el espíritu, dígalo conmigo, el espíritu, el espíritu de verdad, ahora, aquí es donde tenemos, que ser un poquito, honestos, en lo que estamos hablando, si Cristo, está introduciendo, el espíritu, de verdad, eso implica, que hay un espíritu de, que es lo opuesto, a la verdad, en otras palabras, voy a decir una vez más, no podemos, acercarnos a Dios, asumiendo, que lo que necesitamos, es una rotación de llantas, o una alineación, de las llantas, tenemos esta mañana, que entender, que todos, sin excepción, nos acercamos, a la mesa, nos acercamos, a un momento, de intimidad con Dios, en el cual, todos, sin excepción, venimos, de abrazar, el espíritu de mentira, todos, somos hijos, de mentira, de que Satanás, en nosotros, no fue accidental, de que nosotros, así, así como los discípulos, dejaron a Cristo, al momento, de la verdad, al momento, de ser probados, en obediencia, y se creyeron, los super judíos, pensaron que podían, levantar, esa barra, solos, porque sabían la ley, porque eran, maestros de la ley, porque eran, doctores de la ley, porque eran judíos, es un momento, en el cual, la verdad, los expone, y, a menos, que la fe de Cristo, sea ejercida, por el consolador, todos, venimos, de un espíritu de mentira, todos, somos hijos, de nuestro padre, Satanás, ahí inicia la conversación, porque si no reconoces, eso esta mañana, de que todos, nacemos desconectados, con Dios, tu tendencia, y mi tendencia, es decir, lo único que necesito, es alinear mis llantas, o rotar las llantas, no necesito un cambio, de llantas, si me explico, no puedes acercarte, al evangelio, o acercarte a la mesa, pensando, o asumiendo, que Cristo, ve la vida, como tú la ves, que Cristo entiende, tu situación, todo es importante, pero la pregunta, es esto, no es tanto, si Cristo me entiende, o escucha mi necesidad, la pregunta es, conozco el corazón, de Cristo, entiendo, la manera, en que Cristo, se condujo, porque, vean lo que está sucediendo, dice él, que, las personas, que piensan, en alineación, de llantas, o en rotación, de llantas, en lugar, de cambio, de llantas, son las personas, que literalmente, no pueden, que cosa, que no pueden hacer, no pueden aceptar, y no pueden aceptar, al Espíritu de verdad, porque no tienen, la habilidad de, de verlo, y aquí, es lo importante, no, 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 no lo conocen, no lo conocen, entonces, este es el momento, en el cual, el Señor, tiene que recordar, a los discípulos, que la comunicación, o la relación, entre, los discípulos, y Cristo, el estar, alrededor de la mesa, no es simplemente, que ustedes, me han visto, caminar, por tres años, y medio, y de acuerdo, a todo lo que la Biblia, enseña, el Antiguo Testamento, yo, yo hago todo, el perfil, y soy el Mesías, ahora es el tiempo, en el cual, este conocimiento, se mueve, de simplemente, cognitivo, de simplemente, en nuestra mente, a un conocimiento, veanme tantito, a un conocimiento, como el conocimiento, que yo tuve, o que yo tengo, con mi esposa, cuando yo conocí, a Areli, Areli, produjo, tres hijos, saben de que estoy hablando, eso es lo que está diciendo, de la Biblia, de que el conocimiento, con Dios, no puede ser simplemente, si, hay maneras que ustedes, pueden conocer a mi esposa, y si van a Facebook, van a ver su perfil, y la pueden conocer, a través de lo que pone, lo que hace likes, y cosas por el estilo, pero conocer a Areli, ese es mi trabajo, porque, vivimos una vida, si, en el cual, la Biblia dice, que el propósito, del matrimonio, en este caso, es el llegar a ser uno, por eso, deja el, el hombre deja a su padre, a su madre, se une a su mujer, y llegamos a ser uno, entonces, es el concepto, que está dando Jesús, donde dice, no le conocen, pero ustedes, pero ustedes, pero ustedes, que están por verme, a mi, que yo califico, como Mesías, están por verme, a mi, atravesar, y vivir, el sufrimiento, que describe, Isaías capítulo 53, como siervo sufriente, si, ese sufrimiento, es el que ustedes, tienen que entender, que es el que nos une, que en las calamidades, y en, y en la, en la desesperación, en el momento, en el cual, sientes, el abandono de otros, es donde, donde, donde puedes, llegar a entablar, esta relación, más íntima, conmigo, de tal manera, que la celebración, de la cena del Señor, es, es momento, de intimidad, con Cristo, que Pablo dice, a menos, que te unas, a menos, que conozcas, el padecimiento, del hijo, no conocerás, eventualmente, que cosa, la gloria, del hijo, si, si vemos, que está haciendo aquí, a menos, que te unas, en sus padecimientos, no te unirás, a Cristo, en su, glorificación, o transformación, y es, es por eso, que dice él, es que, este espíritu, de verdad, no es simplemente, el que les ayuda, a vivir mejor, no, no va a ser, simplemente, el espíritu, que les fortalezca, cuando venga, la persecución, porque viene la persecución, Cristo, los discípulos, no es solamente, el espíritu, que les va a ayudar, a mantenerse firmes, cuando vean, a Mateo, cuando vean, Andrés, cuando vean, al hermano Pedro, ser crucificados, por mi nombre, lo hermoso, de este espíritu, es que vive, vive, con ustedes, no es solamente, que les ayuda, en medio, de la tormenta, y la devastación, y la vida, tiene muchas de ellas, y en la vida, hay mucha devastación, pero lo más importante, es que así como ustedes, dice Jesús, están viéndome, en este momento, expresar, expresar, la presencia, de mi padre, porque el, vive en mi, así como ustedes, en unas cuantas semanas, van a ser, investidos, por el Espíritu Santo, en el Pentecostés, Hechos capítulo 2, lo más importante, de esto, no es que un día, ustedes van a resucitar, lo más importante, de esto, no es el establecimiento, de un reino, diferente, en la tierra, lo más importante, de esto, es que en este, momento, dice Jesús, a los discípulos, ustedes, van a tener, ustedes, van a vivir, no la resurrección, pero van a experimentar, al resucitado, si, si me explico, el punto aquí, es el resucitado, es el glorificado, es Cristo Jesús, y a través, de las dificultades, de los problemas, de la persecución, eventualmente, de la misma muerte, dice Pablo, que para mí, el vivir es, que cosa, y el morir, que es, es acercarme, y reconocer, que Él vive conmigo, que no hay nada, que me pueda separar, de Él, que, han cambiado, en este mundo, de que no importa, quien venga, quien esté, quien se quede, quien me traicione, quien me ame, o quien me rechace, lo más importante, no es que el Señor, cambie mis circunstancias, es que Él vive conmigo, y, que pasa, que dice al final, que, que pasa con Él, Él va a estar, que, Él va a estar conmigo, de que nada, va a separarme, de su amor, yo, yo quiero invitarte, esta mañana, has llegado a ese momento, en el cual valoras más, su persona, que lo que su persona produce, ha llegado un momento, esta mañana, en la cual, al celebrar, estos elementos, es recordar, que esta es la entrega, esta es la entrega, de su cuerpo, y de su sangre, simbólicamente, para vivir, en nosotros, no solamente, cambiar, las circunstancias, de nosotros.